hola amigos en los últimos años la industria automotriz ha sido dominada por un tipo de vehículos porque son los que más busca el consumidor en la actualidad ya que en teoría ofrecen buena capacidad de carga espacios sensaciones de seguridad robustez y se siente que vas en un coche más grande para sortear mejor esas imperfecciones que casi no hay en nuestras maravillosas calles y nos referimos a las SUVs pero como la demanda de este tipo de productos es mucha sus precios también han tenido muchos aumentos dejando pocas SUVs con una buena relación costo-beneficio pero en este bonito y ameno vídeo te diremos cuáles no son tan carísimas y son buena compra porque dan buenos materiales motores eficientes seguridad completa nivel de equipamiento y la estética de una SUV eso sí no son ni las más grandes ni espaciosas además ya no son tan baratas porque la realidad es que ya no existen vehículos baratos pero al menos las SUVs que mencionaremos en este top tienen buena relación calidad precio te interesa saber cuáles son vamos a verlas y no olvides dejar tu poderoso like compartir y suscribirte al canal para ser parte de la banda automotor pero bueno ahora sí acompáñanos a ver cuáles son las mejores SUVs algo baratas del 2024 porque yo soy Rick estás viendo automotor y arrancamos Toyota Rise motor 3 cilindros 1 litro turbo 97 caballos de fuerza caja manual de 5 velocidades o CVT siendo una de las SUVs con los precios más bajos que podemos adquirir en la actualidad tiene cosas interesantes por lo que pagas aunque no negaremos que igual cuenta con algunos detallitos que no esperaríamos en la marca pero en general cumple y es recomendable por su precio veamos sus características principales en equipamiento tiene pantalla de 8 pulgadas conexiones para dispositivos aire acondicionado automático botón de encendido cuadro de instrumentos digital con pantalla de 7 pulgadas volante multifuncional con paletas de cambios forrado en piel y palanca de velocidades igual forrada en piel los materiales interiores no son refinados más bien algo espartanos eso sí son resistentes y aguantarán el maltrato pero tenemos que mencionar la pobre calidad de armado se lo oyen bastante rechinidos algo raro para la marca el espacio es suficiente dado sus reducidas dimensiones será cómoda para cuatro personas y la capacidad de la cajuela es de 369 litros en la estética luce robusta aunque no sea tan grande viene con faros y luces diurnas led además rines en aluminio de 17 pulgadas en seguridad integra seis bolsas de aire frenos de discos adelante y tambor atrás con ABS control de tracción de estabilidad de arranque en pendientes cámara de reversa con sensores cinturones de seguridad de tres puntos y anclaje isofix para la silla de tu vendí qué tal su manejo es eficiente en ciudad se mueve bien pero no con su altura le falta algo de potencia aunque la calidad de marcha es confortable sus consumos son de 14 kilómetros por litro promedio aquí destaca siendo lo más accesible que podemos encontrar con seguridad completa gran ahorro de combustible y durabilidad que ofrece la marca Volkswagen Taigun motor 3 cilindros 1 litro TCI turbo 114 caballos de fuerza caja Tiptronic de 6 velocidades aunque el producto de la marca alemana ya no es tan barato creemos que por sus precios tienes argumentos suficientes para estar en este top de aspecto juvenil pero con tintes de sobriedad la Taigun puede ser una buena elección a compra revisemos cuáles son sus argumentos positivos su equipamiento con pantalla de 10 pulgadas android auto apple car play conexiones para dispositivos móviles volante y palanca de velocidades forrados en piel aire acondicionado climatronic con salidas para plazas traseras encendido por botón clúster de instrumentos digital de 10 pulgadas esto desde su segunda versión los materiales interiores son plásticos ríquidos lo normal en el segmento se sienten de calidad para pasar los años de buena forma el espacio interior es bueno podrá llevar cómodamente hasta 5 personas aunque si se penaliza el espacio de la cajuela con 373 litros su diseño exterior es atractivo con faros luces diurnas y calaveras led techo panorámico en su versión tope y rines en aluminio de 16 o 17 pulgadas en seguridad desde su segunda versión agrega asistencias al manejo como el asistente de colisión frontal con frenado de emergencia control de velocidad crucero y cámara de reversa además de 6 bolsas de aire frenos ABS control de tracción de estabilidad asistente de arranque en pendiente cinturones de seguridad de 3 puntos y el anclaje isofix para tu retoño y qué tal es su desempeño es equilibrada entre agilidad y confort en carretera se mueve de buena forma pero hasta que entre el turbo antes se siente pesada y el turbo la que es desesperante tarda un siglo en reaccionar aunque cuando llega en acción se siente la fuerza del motor en el tránsito citadino reacciona bien cráteres lunares y bar desde el hermoso pavimento los pasará sin problemas sus consumos son de 13.5 kilómetros por litro como vemos es una buena opción por armado seguridad completa y excelente nivel de equipamiento todo esto con un look algo juvenil Seat Arona motor 4 cilindros 1.6 litros 110 caballos de fuerza caja tiptronic de 6 velocidades la SUV de seat no tiene la atención que merece se ha quedado un poco en el limbo pero por sus precios es una de las que nos ofrece cosas interesantes buen diseño armado calidad y gran nivel de equipamiento con un look moderno y tecnológico esto a precios muy interesantes veamos sus características en equipamiento integra pantalla de 8.2 hasta 9.2 pulgadas conexiones para dispositivos encendido por botón aire acondicionado automático de doble zona cuadro de instrumentos digital volante palanca y freno de mano forrados en piel además de cargador inalámbrico el interior es muy atractivo plásticos de tacto suave en el tablero y con el nuevo lenguaje de diseño de la marca la calidad de ensamble es muy buena los asientos tienen espacio para todos los ocupantes capacidad de la cajuela 400 litros la estética al exterior es juvenil con faros y calaveras led rieles en el toldo la carrocería se puede pedir en color bitono y rinas en aluminio de 16 o 17 pulgadas inseguridad está bien seis bolsas de aire frenos de discos en las cuatro ruedas con ABS control de estabilidad de tracción de arranque en pendientes asistente de estacionamiento semi autónomo y cámara de reversa en versión tope además sin trones de seguridad de tres puntos y anclaje isofix para tu heredero qué tal su desempeño quizá aquí si le falta más nos queda de ver en potencia no es dinámica aunque no decimos que sea muy lenta donde mejor se desempeña es en ambientes citadinos con buena insonorización de la cabina la suspensión es suave así que cráteres lunares y topes ni lo sentirás en consumos da 12 kilómetros por litro la arona es una gran opción por diseño seguridad completa y buen espacio interior con buen más en relación costo-beneficio kia soul motores de 4 cilindros el 1.6 litros 121 caballos de fuerza o un 2 litros 147 caballos de fuerza caja manual automática de 6 velocidades o una y vete con modos de manejo increíble pero cierto pues la soul es una de las mejores 6 uv por calidad precio no será la más grande de su segmento o la que luzca más como camioneta pero tiene puntos muy destacados veamos cuáles son sus specs el equipamiento viene con pantalla de 8 o 10 pulgadas conexiones para dispositivos móviles volante multifuncional forrado en piel aire acondicionado manual cargador inalámbrico vidrios seguros eléctricos iluminación interior ambiental en led y botón de encendido con llave de presencia esto para la versión tope el interior tiene muy buena calidad de materiales de hecho sorprenden con mucho plástico suave en el tablero la calidad de armado es buena el espacio para plazas traseras es suficiente mucho más de lo esperado aunque la cajuela así chiquita sólo 260 litros el diseño exterior luce simpático pero no es para todos los gustos por su look más cuadradón viene con baros led de niebla rieles de carga y rines en aluminio de 16 o 17 pulgadas el suite de seguridad en su versión tope es de lo mejor con asistentes al manejo como monitor de punto ciego alerta de tráfico cruzado frenado autónomo de emergencia mantenimiento de carril y control de velocidad crucero adaptativo todas sus versiones agregan seis bolsas de aire frenos de discos con abs sistema de arranque en pendientes control de estabilidad de tracción cinturones de seguridad de tres puntos y anclaje isofix para tu bendy y qué tal son sus prestaciones se mueve bien en ambientes urbanos no se siente aburrida su mecánica es buena aunque no es veloz tiene reacciones aceptables la calidad de marcha es suave con buena insonorización de la cabina sus consumos son de 11.4 kilómetros por litro una excelente opción por equipamiento materiales de construcción y seguridad muy top mazdas x3 motor cuatro cilindros dos litros skyactic g 148 caballos de fuerza caja automática de seis velocidades quizá no sea la que tenga el espacio interior más grande ni la más tecnológica de hecho el interior ya se ve algo viejo pero las x3 tiene dos cosas con las que sus rivales a estos precios no pueden competir que son los excelentes materiales y un manejo de lo mejor por lo cual por su precio es difícil encontrar algo superior a la mazda veamos que nos ofrece el equipamiento tiene pantalla de 7 pulgadas android auto apple carplay conexiones para dispositivos botón de encendido botones por freno de mano eléctrico asientos borrados en piel computadora de viaje y head of display como mencionamos un punto fuerte son los materiales interiores es de lo mejor que podemos encontrar con gran calidad plástico suave superiores a la media algunos insertos en alcántara tiene esos detallitos de refinamiento que hacen la diferencia el espacio interior es reducido sobre todo en plazas traseras y la cajuela es de carrito del súper con 240 litros la estética es otro de sus fuertes deportiva y agresiva con fueros automáticos led fieles de carga quema cocos y rines en aluminio de hasta 18 pulgadas la seguridad es completa seis bolsas de aire frenos de discos en las cuatro ruedas con abs sistema auto hall control de estabilidad de tracción alerta de tráfico trasero monitor de punto ciego cámara de reversa cinturones de seguridad y anclaje isofix para la silla de tu retoño hablando de las sensaciones de manejo son de lo mejor la suspensión está bien calibrada responsiva a bajas y medias velocidades cómoda en ciudad y excelente para carretera con potencia suficiente de tintes deportivos la dirección es muy intuitiva apunta muy bien igual libra más o menos bien los cráteres lunares y bardas que encontremos en nuestro camino al éxito el consumo es de 12.3 kilómetros por litro una de las referentes por su precio por su gran calidad de materiales equipamiento top buenos sistemas de seguridad si buscas esto en tu vida las x3 sería la elección qué tal este top estabas pensando en comprar algunas lluvias de estas si tienes dudas o sugerencias déjanos saberlas en los comentarios si te gustó el vídeo no olvides suscribirte también puedes seguirnos en face o instagram dejamos links en la descripción muchas gracias por vernos hasta la próxima saludos banda